Ya lo dije la anterior vez, ni en las derrotas tenemos que ser excesivamente dramáticos, ni en las victorias excesivamente eufóricos. Una cosa son los aficionados, que nos alegramos muchísimo por ellos, les queríamos dar una alegría que creo que se han llevado, porque el equipo, aparte de ser un equipo muy implicado y que lo deja todo en el terreno de juego, pues hoy hemos tenido muchas ocasiones, hemos tenido también ese acierto y hemos conseguido algo que al principio parecía que no sería nada fácil, como de hecho no lo ha sido, porque nuestro rival, creo que nosotros, gracias a nuestras virtudes, le hemos hecho un poquito peor y hay que recordar que también vienen de la previa de Champions y eso tampoco lo regalan. Así que por nosotros, pues bueno, objetivo cumplido y a pensar en el siguiente partido, que vistas las bajas que tenemos, pues tendremos que hacer algún encaje de bolillos. Tiene una luxación en el codo, una lesión muy similar a la que tuvo Escudero, lo llevaban al quirófano porque no se lo han podido corregir aquí y cuando salga de ahí, pues ya nos dirán el alcance de la lesión. Yo no sé si habrá habido algún equipo en la historia que haya tenido este infortunio, sobre todo con lesiones traumáticas, fracturas, luxaciones. Es algo súper extraño, pero que sabemos que nos va a condicionar, intentaremos no acordarnos mucho de ellos, aunque sabemos que también nos está machacando en zonas que son fundamentales. Los dos pivotes de un aspecto más defensivo, pues los tenemos fuera. Escudero para nosotros es un ideal carrilero izquierdo y Gabi, pues en la zona de la defensa por la derecha, lo mismo. Así que esperar que se recuperen lo antes posible e intentar que no se note mucho. Sobre todo el que han demostrado desde el primer momento que han querido, que esa presión que muchas veces el Pizjuán sin querer ejerce sobre los jugadores, porque los primeros que quieren agradar son ellos, creo que se han sobrepuesto, que hemos empezado francamente bien. El gol también ha sido tempranero y nos ha tranquilizado un poco. Y luego, pues cuando peor se ponía el tema, hemos sabido reaccionar al minuto siguiente de su gol. Luego la segunda parte creo que sí que hemos sido un equipo mucho más superior y luego también hemos sido equilibrados, que creo que eso es fundamental para que los partidos no se conviertan en correcalles y no nos generen excesivas ocasiones. Sí, sobre todo por el resultado, pero ya te digo que no tiene que empañar esos cinco goles nada ni pensarnos que somos nada que no éramos hace un par de horas. ¡Gracias!